¡Hey que rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy viernes Ya es fin de semana y vamos a descansar, jugar, lo que sea que vayan a hacer Disculpen el peinado que parece que tengo media hora de haber salido de bañarme Apenas tengo 25 minutos y así queda Vamos a hablar de Star Wars Battlefront El nuevo juego, no Battlefront 1 o Battlefront 2 que ya están ahí Resulta que, ¿sí sabían que DICE está haciendo un Battlefront nuevo? ¿No? Bueno, lo anunciaron hace un año, entonces ya deberían de saber En lugar de estar haciendo Mirror Search 2, pero bueno Según un reporte de Making Star Wars El nuevo juego de Battlefront va a estar ligado con la historia que pasa en los episodios de Star Wars Revelaron varios detalles del juego y vamos a leerlos uno por uno La historia de la campaña se expandirá a lo largo de toda la saga Es decir, los episodios ya publicados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 No se habla de un universo expandido No se van a salir con un spin-off No Shadow of the Empire, nada Episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Habrá segmentos en los que podrás jugar como Jedi o como Sith O sea, bueno o malo Nada más La mayoría de la campaña se llevará en el episodio 4, 5 y 6 O sea, la trilogía más vieja, la original, la buena Así es, muy buena Habrá secciones de la campaña que se jugarán o más bien se ubicarán Entre el periodo que hubo entre el regreso de Jedi y la nueva película The Force Awakens O sea, esos 30 años más o menos que pasaban entre episodio 6 y episodio 7 Se van a contar en este juego El juego acaba con el epílogo para la película The Force Awakens Es decir, toda la historia que te cuente el juego a través de todos los episodios Va a culminar como la presentación para la película O sea, el juego que salió este año a fuerzas Tanto la parte del Jedi como los Sith podrán jugar con personajes que saldrán en The Force Awakens Electronic Art y DICE tuvieron acceso a material de la película para basarse y hacer el juego El nombre de Tarkin aparece en algunos de los segmentos El multiplayer es de 64 contra 64 personas No es tan grande como Mag, que eran 256 Pero es un número brutal, es la mitad, son 128 Y los combates podrán ser en el espacio y podrás llegar a aterrizar a Tatooine O a donde sea que sea la batalla y aterrizar tu A-Wing, tu X-Wing o tu TIE Fighter Y seguir la batalla a pie Entonces eso está bastante padre por cosas como No Man's Sky, por ejemplo ¿Y qué más? El sistema héroe está de regreso ¿Hay planes de DLC muy agresivos para este juego? Me imagino que sí, porque es un juego que van a jugar, no sé, 5, 6, 7 años ¿Hay gente jugando Battlefront? Uno yo creo todavía, no sé ¿Qué más? Hay muchos vehículos y muchas naves nuevas Y el DLC tendrá contenido como mapas, personajes y vehículos Todos esos son los detalles, lo más interesante es que va a servir como preámbulo para la película de The Force Awakens Y hay gente que se aclama mucho en esto Hay que ver si esos detalles que cuentan entre el regreso del Jedi y el episodio 7 Son canónicos O después van a decir, ¿saben qué? No nos importa, es como el universo expandido No nos vamos a basar en eso, eso nunca pasó, bla 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 Pero estaría interesante que lo tomaran en cuenta Aunque si no han tomado en cuenta todo lo demás, no hay mucha esperanza Bueno, banda, esa es la noticia del día de hoy No sé quién está esperando el nuevo Battlefront Se ve muy bueno, la neta Y los juegos de Star Wars siempre llaman mucho la atención Aunque ha habido veces que están muy flojos Estos nunca han decepcionado Y esperemos que sea el caso con este nuevo Battlefront Yo me despido y nos vemos el día de mañana Con el resumen de noticias que ya saben que tienen un formato Y hay edición y todo eso Y yo tardo más haciendo Y es todo Buenas noches, hasta mañana Gracias por ver, suscribirse y comentar Bye